En el Diario Oficial de la Federación, las estancias infantiles somos consideradas como esenciales y no tenemos apoyo. Educadoras de Aguascalientes exigen apoyo del gobierno para sostener las estancias infantiles para madres de bajos recursos. Frente a la puerta de Palacio de Gobierno, mujeres educadoras del Estado manifestaron su inconformidad al no recibir apoyos económicos para continuar brindando sus servicios durante la contingencia por COVID-19. Estas instructoras señalaron que sus peticiones han sido ignoradas por más de un año y medio, pues desde ese periodo de tiempo no perciben ningún sueldo por parte del gobierno federal y ahora más que nunca es necesario. Tenemos un año, seis meses batallando en esta situación. Si ustedes se acuerdan, se nos quitó el apoyo federal. Pero independiente de eso, seguimos luchando hasta el día de hoy porque tenemos puros niños con bajos recursos, muy bajos recursos. Al día de hoy tenemos cinco semanas cerradas, pues una o dos trabajadoras que igual somos jefas de familia, todas las empleadas de ahí somos jefas de familia y pues sin percibir ni una ayuda de ningún lado. Nadie, nadie ha acudido con nosotros únicamente los padres de familia con 50 pesos diarios estamos sustituyendo. Luz, renta, teléfono, agua, comida de los niños, trabajadoras. Nosotras mismas tenemos un salario que ahorita estamos sacando cero pesos. Las estancias infantiles subsisten gracias a las aportaciones de los padres de familia, quienes a la vez se ven afectados en economía. Ahorita ya nomás tengo una trabajadora de seis, una. Lamentamos esto porque tenemos que cobrarle a los papás 50 pesos, si ganan 120, ¿qué les queda a los papás? Y son señoras que en realidad necesitan el trabajo. Son cocineras, son meseras, son prostitutas, son gente que se dedica a venta de catálogos, toda la mujer, o sea, ¿por qué nos hacen a un lado? Que no somos importantes. Alrededor de 50 estancias siguen brindando sus servicios, a pesar de la contingencia, mismas estancias que piden el apoyo por parte del gobierno. Aproximadamente en Aguascalientes funcionando, y es variable, te podría hablar de a lo mejor 50 estancias infantiles ya nada más, funcionando. Hay muchas estancias que cerraron y que están cerradas porque están esperando que haya algún tipo de apoyos. Pero realmente funcionando, funcionando, ya somos muy pocas. Ya hemos mandado muchos mensajes en cada... No nos han recibido. Bueno, ya es gobernador, en muchas casas, y pues no mando nada y nada y nada y nada. La alcaldesa también tenía... Hemos recibido muchas promesas. El gobernador, eso sí debemos de decirlo, no hemos tenido contacto con él todavía. Esperamos que él nos pueda atender. Con imágenes edición 2, Carlos Evano, para Informativo, Cindy García Hurtado.